Hace tiempo que mi vida no te levantó Siento que dentro de mí lo revoca el dolor Tú decidiste no volver Aquella noche ni yo morir Desde esa noche nunca más volví a ver Llegué dentro de mi castigo, no soy mi fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido la encienda y el viento ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Llegué dentro de mí lo revoca el dolor Tu gran amor, tu triste voz Ay, tu cariño, a un día en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, tu cariño, a un día en mí Hace tiempo que mi vida no te levantó Solo porque dentro de mí lo revoca el dolor Tú decidiste no volver Aquella noche ni yo morir ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche amaremos a recordar Tu gran amor, tu gracia, Dios Ay, tu cariño, amigo en mí No puedo más vivir sin ti Me concedí, voy a morir Me concedí, voy a morir Ay, tu cariño, amigo en mí Vivir sin ti Me concedí, voy a morir Ay, tu cariño, amigo en mí Vivir sin ti Ay, tu cariño, amigo en mí Ay, tu cariño, amigo en mí